A partir de hoy lunes, algunas direcciones municipales habilitan oficinas provisorias para mayor comodidad a la atención al contribuyente. El fin de semana pasado inició el traslado de varias oficinas administrativas y de atención al público de la Municipalidad de Encarnación a la Galería del Centro Municipal de Arte. Justamente hoy estamos iniciando con un lugar nuevo que asignamos para que vengan algunas dependencias, que hay recaudaciones para atender mejor a los contribuyentes que aquí en el Centro Municipal de Arte, que es una sección que se había habilitado como proyecto original para una galería de arte. Eso lo adecuamos para poner las oficinas ahora para despejar un poquito de donde estábamos en el salón ahí arriba. Entonces acá abajo estamos atendiendo ahora a los contribuyentes en dos secciones importantes, que son la parte recaudativa con respecto a patente comercial y profesional y la parte de impuesto inmobiliario también están con oficinas independientes ahora acá en este lugar. También vinieron en esta zona, en esta parte, la gente de obras y la gente de planificaciones también, que tienen sus oficinas independientes. Lo que hicimos fue dos cosas. Uno, despejar un poquito las oficinas donde estaban un poco encimados los personales, nuestros compañeros, y ahora están en forma más independiente. Y también favorecemos a la atención del contribuyente, porque también tenemos un acceso interno que conecta todas las dependencias aquí en el SEMA. Y también vino Mesa de Entrada también a hacer que directamente el contribuyente ya pueda entrar desde la calle a Mesa de Entrada y ahí acceder a cualquier dependencia que tenemos aquí dentro del SEMA. Las oficinas trasladadas son la de Dirección de Infraestructura Pública y Servicios, Planificación y Catastro, Atención al Público, y así también las oficinas del Impuesto Inmobiliario, Patente de Comercio y Profesional, y Mesa de Entrada.